Enrique Nieto, DJ Vampiro La música del inframundo de la salsa Amigo, sé que sientes que el cielo se nubla Y hasta te falta el aire para respirar Ella fue para ti más que el sol y la sombra Tu amanecer, tu despertar Recuerda que una vez también yo vi lo mismo El barco a la deriva más que un tren su piel Igual que Adán si me va en el paraíso Un grito en el silencio que mi pecho arde Calla corazón Estás muriendo sin razón Y tienes miedo de volver Enamorarte otra vez Te riego calla corazón Comprende al fin la situación Que muy dentro de mí no es diferente Y haces que llore mi alma Recuerda que una vez también sentí lo mismo El barco a la deriva más que un tren su piel Igual que Adán si me va en el paraíso Un grito en el silencio que mi pecho arde Calla corazón Estás muriendo sin razón Y tienes miedo de volver No enamorarte otra vez Te riego calla corazón Comprende al fin la situación Que muy dentro de mí Si no es diferente Y haces que llore mi alma ¡Vampiro! Calla corazón Estás muriendo sin razón Fue un espejismo Un sueño Como la arena que cae al mar Se fue disolviendo Calla corazón Estás muriendo sin razón De mi mente Yo te borré Pero mi corazón No quiere entenderlo Escribí este poema Para expresarte que Te saqué de mi mente Y por más que lo intento No logro sacarte del corazón Posdata Me rindo a tus pies Completamente y para siempre Firma DJ Vampiro Calla corazón Estás muriendo sin razón Soy barro a la deriva Sin entre ellas ni lunas Ni faros que me guían Calla corazón Estás muriendo sin razón Estás muriendo sin razón Más solo yo te entiendo Y comparto tu dolor Súbete en mi nube Para llevarte al paraíso Jerubines ¡E fries! ¡Chyster j Albino! ¡Queolo es super hip hop! ¡Gracias! ... Gracias.